Hola, buenos días, mi nombre es Juan Carlos Ferrer, soy el director general de Viajes de la Molina y estamos pues bueno con la tercera salida ya de la operación que teníamos en La Palma, lo cual ha sido pues sinceramente un éxito y sobre todo para el palmero que sale desde aquí sin tener que coger vuelos. Este, como decía, es el tercer crucero, ya queda el último, el cuarto y bueno todos los que han venido hasta hoy que han sido los dos anteriores pues han venido muy contentos, con mucha satisfacción. ¿Ha habido incorporaciones de gente de otras ciencias? No, el barco sí trae de otras islas, como es de Gran Canaria y Tenerife, pero lo que nosotros tenemos, el cupo que tenemos desde La Palma, lo tenemos nosotros solamente y bueno, son palmeros todos los de aquí, ¿no? Hola, soy Isabel Delgado, la representante comercial de Canarias de Pulmantur. Y bueno, estamos ahora en La Palma, en el embarque que tenemos con Viajes de la Molina, es un crucero que vamos a hacer de siete en ocho, ocho días, que va por las islas, va por Funchal, va por Agadir, con el todo incluido que caracteriza Pulmantur, con un mercado español que es el mercado que nosotros trabajamos y bueno, esta temporada ha sido muy buena, con mucho éxito y seguimos también la próxima temporada. ¿O sea que nos garantizas que en la próxima temporada también hayas salidas desde La Palma? Bueno, todo depende de Viajes de la Molina, ahora mismo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos embarque Gran Canaria-Tenerife, apostamos y seguimos viniendo a La Palma de visita y bueno, y esperamos que haya también grupos para embarcar aquí. Bueno, en este caso para nuestra gente, ¿no? El apoyar aquí en lo de Viajes de la Molina, que ha hecho una iniciativa muy interesante, que es que desde La Palma salgan los pasajeros de crucero y puedan recorrer por el entorno de Madeira, Canarias, Marruecos, ¿no? En esas rutas que tienen previstas y bueno, se acentúa la comodidad para los pasajeros y yo creo que es una oportunidad para disfrutar de este entorno y una forma distinta de vivir el turismo, no solo que nos vengan, sino que también salgan de aquí, gente residente o por qué no, gente que está residiendo parcialmente en el año en la isla de La Palma, que también pueda utilizar este recurso para visitar en nuestro entorno. ¿Y otra oportunidad puede ser algún día La Palma como puerto base o puerto de Sevilla, no solamente para gente de la ciudad? Bueno, ya lo ha logrado Tenerife como puerto base, es complejo porque tienes que tener también las conexiones exteriores, pero no es descartable, La Palma sigue subiendo en turismo de cruceros, es un puerto apetecible, seguimos mejorando las rutas con Europa, también aéreas y bueno, eso va a ser una cuestión de dimensión, conforme vayamos creciendo, las oportunidades irán apareciendo para que cierto tipo de cruceros puedan, por qué no, salir de la isla de La Palma. Ese mar que me aleja de ti, no consigue que pueda olvidar, que La Palma es la isla mía, donde yo aprendí a soñar, la distancia me hace añorar, el sonido de un simple escuchar, que rompiendo la quieta noche, acompáñala y sacantar. Yo quisiera volver a La Palma, revivir otra vez mi niñez, encontrar el calor de mi gente, aunque vuelva a marcharme después.